Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y una comisión de INVIMAS inspeccionó los trabajos que se realizan en el frigorífico del municipio de Arauca. En el mes de octubre se entregará esta obra. Una comisión de INVIMAS inspeccionó los trabajos que se están realizando en el frigorífico del municipio de Arauca para que cumplan con lo pactado con esta entidad. El compromiso de INVIMAS era brindarnos la asistencia técnica requerida para que la inversión que se está realizando actualmente en el frigomatadero aplicara al cumplimiento de este plan gradual que tenemos firmado con esta entidad. Entonces ya es la tercera visita que hace el INVIMAS, pues atención a la solicitud que hacemos con la administración municipal que queman ellos para que nos revisen, digamos sobre la marcha, las remodelaciones y todas las ampliaciones que se están haciendo en el frigomatadero. Entonces se trataba de una asistencia técnica a la ejecución del proyecto que se está realizando. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, el INVIMAS solo les realizó algunas observaciones. Sí, ellos nos hicieron algunas observaciones en cuanto a la altura de los techos, nos hicieron algunas observaciones, por ejemplo, a la recopilación de la parte de vapor. Toca mirar la alternativa que vamos a utilizar para extraer el vapor en la zona de vísceras blancas, que es la zona donde se utiliza el vapor para hacer la limpieza de las vísceras y de las patas. La funcionaria manifestó que los funcionarios del INVIMAS realizarán otra visita en el transcurso de la ejecución del contrato. Cuantas veces sea necesario, traerlos a ellos para que nos hagan ese acompañamiento que es muy sano, teniendo en cuenta que la obra se está llevando a cabo en el momento, se está ejecutando. Entonces no esperar a que se finalice para que se hagan los correctivos, sino que sobre la marcha se van realizando de una vez. Para el mes de octubre se entregarán los trabajos que se realizan en el frigorífico del municipio de Arauca. A finales de octubre se está entregando la obra, la interventoría obviamente la lleva la Secretaría de Obras Públicas porque es un contrato de obra pública. Nosotros como secretaría estamos haciendo el acompañamiento en todo el tema, porque el resultado de esta importante obra va a influir en todo el cumplimiento del plan gradual. Según los funcionarios del INVIMAS, los trabajos de la obra marchan normalmente. ¡Gracias!